Arcor propuso organizar este encuentro para poder visibilizar las experiencias de las escuelas que ganaron los proyectos Escuela en Movimiento, el programa Escuela en Movimiento. Bueno, fui parte de esta organización que llevó bastante tiempo, así que bueno, realmente estoy muy contenta, es para nivel primario la convocatoria, así que los chicos de las escuelas primarias pueden visitar y también estaban invitados los papás. Es un encuentro muy importante porque se ha elegido Salto como centro para este encuentro, es decir, sabemos que las empresas tienen en otros países representantes o lo que fuere, pero se eligió Salto como lugar de encuentro para hacer este evento, y que después va a ser socializado a través de distintos medios, por eso los alumnos tuvieron que entregar en la entrada de APAS la autorización para el uso de imágenes, la autorización de los padres. Bueno, y realmente desde la docencia, ¿cómo ves este proyecto? Me parece muy importante porque, como yo hablaba el otro día, esto de un cambio de paradigma en las escuelas, los docentes de estas escuelas ya están trabajando, implementando esto en las escuelas. Hoy es un momento de dar a conocer a la comunidad, pero estas pausas activas que se hacen en los recreos, o esta implementación, además con los recursos que aporta la Fundación, sumamente importante, es decir, que ya dejamos de lado esa escuela tradicional donde los recreos están divididos por ahí entre nenas y varones, o con juegos distintos para poder integrarlos en un mismo espacio, y que es un espacio educativo también el recreo, o las otras propuestas que se están llevando a cabo en las escuelas rurales también. Bueno, la verdad que felicitamos, y bueno, una tarde realmente increíble, ¿no? Realmente es hermoso, tuvimos que ver estas cuestiones con la gente de Arcor, nos comunicábamos permanentemente, porque hay veces que cuando se programan eventos con tanta anticipación, suelen suceder imprevistos, como un paro, problemas, qué sé yo, climáticos, o lo que fuere, pero realmente es una tarde para disfrutar con los chicos.